Saludos mis amigos de su canal favorito. Hoy les traemos un tópico que tiene que ver con lo que es el Run Robin de la Pelota Invernal Dominicana donde están participando Licey, Águilas Ibaeñas, Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales. Ahora mismo el estándiro están comandando las Estrellas Orientales y las Águilas Ibaeñas, los cuales han ganado 5 partidos cada uno y han perdido 4. Mientras que en el segundo lugar están los Gigantes del Cibao y los Tigres del Licey los cuales han ganado 4 juegos y han perdido 5. Para hoy está señalado de que las Estrellas visiten a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya y los Gigantes del Cibao visiten a las Águilas en el Estadio Cibao de Santiago donde hay mucha expectativa porque hay mucha posibilidad de que hoy vuelva y haya un cuádruple empate entre los 4 equipos van a dar la redundancia porque hace un día que también estuvieron empatados pero allí hubo un desempate vamos a esperar a ver cómo la cosa camina con el día a día porque déjenme decirles que los equipos están bastante balanceados o sea entonces saben que al pasar la serie regular la mayoría de equipos lograron reenforzarse ¿verdad? con los equipos que decantaron como fueron los Toros del Este y los Leones del Ecogido así es señores que el béisbol de invierno está que arde porque ahora mismo comandan el pelotón Águilas y Baheñas y Estrellas Orientales cuando los favoritos eran los Tigres del Licey entonces la torta se ha volteado como decimos aquí en la República Dominicana ya ayer se jugó lo que es lo que completa la mitad del calendario donde quedan 7 juegos y que ya entramos en la zona de descuento donde cada equipo cada juego que gane pues es de suma importancia porque ya estamos en conteo regresivo bajando como se dice así es que la pelota está sumamente caliente las Águilas y Baheñas tienen un equipo un lanzador ahí llamado Ronnie Elia que es el muchacho tiene una localización única tanto en RELTA el AIDER el cambio o sea la pone donde él quiere y por eso es que él ha sido tan efectivo y ya ha logrado varias victorias en el gran hobby algunas blanqueadas y otras de muy poca carrera como fue anoche que los Tigres apenas le anotaron dos carreras así es que vamos a esperar la jornada de hoy a ver como le va a cada equipo y si la pizarra se mantiene igual o se produce algún empate como se perfila que pase porque vuelvo y le digo los equipos están bastante balanceados mañana en el estadio Zimbabue habrá un choque de tren incluso se dice que ya las boletas las que no se vendieron en Mercado Negro ya la ha acaparado porque un juego mañana de suma importancia en el estadio Zimbabue donde se enfrentarán Tigres del Licey y Águilas Cebaeñas que son los nuevos rivales porque antes eran los Tigres del Licey y los Leones del Ecogido pero ahora mismo eso se ha cambiado hacia el Zimbabue la capital donde el Licey y las Águilas son los nuevos rivales porque también están bastante cerca en lo que es las coronas que han ganado hasta la próxima mis amigos y nos encontraremos en una próxima ocasión